En el acto de apoyo al tratamiento de la ley contra los despidos arbitrarios en el Senado que promovió el Sindicato Argentino de Docentes Particulares de Santa Fe, hubo diversas manifestaciones, las que quedan reflejadas por parte de organizaciones sociales, civiles, de derechos humanos, sindicales y políticas en estos registros. Como trabajadores somos solidarios y acompañamos la lucha de otros trabajadores. Por eso hoy estamos acá acompañando a los compañeros del SADO y nos seguiremos acompañando organizadamente para defender los derechos de cada uno de ustedes. Nada más, gracias.